¿Qué tal amigos? Aquí estamos, vamos a hablar del Mundial de Clubes, vamos a hablar de la historia de este torneo, de sus orígenes, de la Copa Intercontinental, porque como bien veis, ahí está el árbol de Navidad y cuando llega la Navidad, llega el Mundial de Clubes, el mundialito que le llamamos aquí en España y que a gente especialmente de Sudamérica le molesta esta denominación, ¿no? Porque es cierto que este torneo siempre ha tenido un gran prestigio en Sudamérica, el objetivo, el gran objetivo de los clubes en Sudamérica siempre ha sido ser campeones del mundo, no ganar la Copa Libertadores. Aquí en Europa el objetivo de los clubes normalmente es ganar la Champions y luego lo otro, lo de la Copa Intercontinental o del Mundial de Clubes, pues se ve ya como, bueno, la guinda al pastel, pero tampoco es un torneo al que lamentablemente se le da demasiada importancia. Y digo lamentablemente porque yo sí se la doy, a mí es un torneo que me encanta. Sabéis que los orígenes de la Copa... Me voy a apoyar en el ordenador. Os tengo que enseñar algún día cómo trabajo y tal, pero bueno, lo haremos en otro momento. Pero me voy a apoyar en el ordenador para que no se me escape ninguna información. Decía que el... Ah, y otra cosa, que no se me olvide. Escucháis ruidos raros por ahí. Es que estamos en Navidad y están por ahí los niños corriendo, están los niños gritando, están ahí preparando los pasteles, los tales, y no se puede evitar. O sea, no vamos a decir a los niños que se callen. Estamos en Navidad. Es más importante lo que están haciendo allí que lo que estamos haciendo aquí. Así que si escucháis ruidos raros, no pasa nada. No se acoló nadie en casa. Es que estamos llenos de niños por aquí. Están para arriba, para abajo, haciendo cosas con los árboles, con los regalos, con no sé qué. Y bueno, nosotros a lo nuestro, ¿vale? Pero tranquilidad, ¿eh? Decía que el torneo este se inicia en 1960, en la primera final del Mundial de Clubes. Bueno, vamos a llamarle como se llamaba entonces, que era la Copa Intercontinental. La juegan el Real Madrid y el Peñarol. ¿Y por qué surge esto, no? Bueno, pues es un acuerdo entre UEFA y Comebol, las dos confederaciones más fuertes del mundo del fútbol, para definir o para decidir una especie de campeón del mundo, ¿no? El campeón del torneo principal de cada una de las dos confederaciones, la Copa Libertadores y el campeón de la Copa Europa, se enfrentaban y así, aunque solo fuera oficiosamente, porque era un torneo no reconocido por FIFA, se designaba al campeón del mundo de clubes. Digo que inicialmente no estaba reconocido por FIFA, pero hace un par de años FIFA reconoció todas esas copas intercontinentales como títulos oficiales de campeón del mundo y, como tal, hay que tratarlos. Se intentó que FIFA, durante muchos años, organizara este torneo, esa Copa Intercontinental, pero FIFA se negaba porque, evidentemente, la gente decía, vamos a ver, o la gente de FIFA decía, vamos a ver, nosotros somos un organismo global, nosotros regimos a Europa y a Sudamérica, pero también a África, Asia, Oceanía, etcétera, etcétera, no podemos darle oficialidad o no podemos organizar un torneo en el que marginamos a todas esas confederaciones y solamente permitimos que el título del mundo se define entre dos de nuestras confederaciones, ¿no? Por eso FIFA se resistía a organizar este torneo que tuvo desde el año 60 hasta el año 80, tuvo bastantes ediciones, no todas se disputaron. Es verdad que hubo en algunos momentos quejas por parte de los clubes, sobre todo europeos, que se quejaban de lo duros que eran los equipos sudamericanos, de la excesiva violencia que empleaban en este tipo de partidos y hubo equipos europeos que se negaron a participar en el torneo per se a ser los vigentes campeones de Europa. Por eso hay varias ediciones que no se disputan y otras incluso en las que el que participa no es el campeón de Europa, sino el subcampeón de Europa y por eso tengo la camiseta del Atlético de Madrid, que algunos la habréis visto desde el principio y estaréis diciendo, vamos a ver, estáis hablando del mundial de clubes, ¿qué hace este hombre con la camiseta del Atlético de Madrid? Está en la camiseta de Falcao en la final de la Supercopa de Europa contra el Chelsea del año 2012, en la que el Angelito metió tres goles. No está mal esta camiseta. Hablaremos de esta final otro día y de Falcao. Falcao, para mí, mito, leyenda. Pero tengo la camiseta del Atlético de Madrid porque como os comentaba este es uno de los clubes que ganó la Copa Intercontinental o que jugó la Copa Intercontinental sin haber sido campeón de Europa. Concretamente, estoy mirando aquí, son cinco los clubes que hicieron esto. El primero fue el Panathinaikos en el año 71. El Ajax no quiso jugar contra Nacional de Montevideo y le jugó la final el subcampeón de Europa. El Atlético de Madrid lo hizo en el año 75 contra Independiente. Había perdido la final contra el Bayern, pero el Bayern no quería jugar en Argentina porque, bueno, por los temas de la dictadura y tal, los alemanes se negaban a jugar en un país bajo una dictadura y, bueno, pues el Atlético de Madrid fue el que ocupó el puesto del Ajax y de todos los equipos que no fueron campeones de Europa pero que jugaron la final de la Copa Intercontinental, el Atlético de Madrid es el único que la consiguió ganar contra Independiente, insisto, en el año 1975. Fue el partido de vuelta el 10 de abril en el que Atlético de Madrid ganó 12-0 y se llevó este título. Otro que lo hizo fue el Borussia Mönchengladbach en el año 78 y el Malmo lo hizo en el año 1980. Fue el último equipo en este primer periodo intercontinental. Hay otro más del que hablaremos luego, que como subcampeón jugó este torneo. ¿Qué ocurría? Que entre que había equipos europeos que renunciaban y lo de la dureza que os he comentado de los equipos americanos, había también problemas económicos. El torneo no acababa de sustentarse y FIFA se seguía negando a organizarlo. Por tanto, tanto UEFA como Conmebol buscaron un patrocinador y en el año 1980 empieza, concretamente en el año 81, si las negociaciones fueron en el año 80, empieza el patrocinio de Toyota. Y a partir de ahí este torneo deja de jugarse de vuelta y se juega en Tokio. La final en Tokio, la primera final que se juega en Tokio, la jugaron el Nacional de Montevideo y el Nottingham Forest. Y ya con el patrocinio de Toyota, el torneo como que adquirió el sustento económico suficiente. Ya solamente creo que una edición se discontinuó, todas las demás se disputaron. Y hubo un equipo en este periodo, decía que había habido cinco que habían jugado el torneo sin ser campeones de su confederación. El quinto es el Milan, que en el año 1993 jugó contra el Sao Paulo porque el Marsella, que era el campeón de Europa, estaba sancionado por UEFA. Sabéis que hubo un escándalo de compra de partidos y tal del presidente del Marsella, de Bernard Tapie, y por eso el Marsella quedó excluido por UEFA de cualquier competición internacional. Y en su lugar fue el Milan a jugar y perder la final contra el Sao Paulo. En estos primeros años de la Copa Intercontinental barra Copa Toyota, el dominio de Sudamérica era evidente. Era evidente, incluso estoy viendo aquí una racha de siete años consecutivos ganando Sudamérica la Copa Intercontinental. Boca Juniors se la ganó al Gladbach, Olympia Asunción se la ganó al Malmo, el Nacional se la ganó al Nottingham Forest, Flamengo al Liverpool, Peñarol, Aston Villa, Gremio al Hamburgo e Independiente al Liverpool en el año 84. Siete años seguidos ganando un equipo sudamericano la Copa Intercontinental. Eso ahora, ni siquiera en el periodo de Mundial de Clubes en el que hay un dominio fuerte de los equipos europeos, ha vuelto a pasar. De hecho, ahora mismo llevamos cinco títulos seguidos de Europa. Esa final que se va a jugar el sábado. Veremos si llega el sexto consecutivo o no, pero no se ha llegado todavía a ese nivel que tienen los equipos sudamericanos que, como digo, se tomaban este torneo muy, muy, muy en serio y para ellos era una verdadera final del mundo. Ahora mismo, el palmarés de la Copa Intercontinental barra Mundial de Clubes está 31-25 a favor de Europa, pero esto es principalmente debido a que en los últimos años el dominio de los equipos europeos es evidente. Yo lo comparo siempre con el tema de Agüero. Hay un momento en el que las estrellas sudamericanas empiezan a emigrar muy joven. Por ejemplo, Agüero se fue en el año 2006 de Independiente. Pues se fue, tenía 18 años, creo que tenía el Kun. Sí, dice, a ver, que lo estoy mirando, que no me quiero equivocar. Sí, tenía 18 añitos. Con esa edad se fue al Atlético de Madrid. Y claro, cuando las principales figuras de tu continente o de tu confederación empiezan a emigrar tan jóvenes, los equipos europeos se van haciendo cada vez más y más y más fuertes y los equipos sudamericanos se van debilitando. Hasta el punto de que de las últimas 24 finales de Copa Intercontinental o Mundial de Clubes solamente hay 6 victorias de Sudamérica. Fijaros que hemos pasado de un periodo con equipos europeos muy fuertes, con 7 triunfos seguidos de Sudamérica, a que en los últimos 24 años solamente hayan ganado Corinthians, Boca Juniors, otra es Boca Juniors, que le ganó aquella final al Real Madrid, Sao Paulo, que ganó una de las finales del Mundial de Clubes al Liverpool, e Internacional de Porto Alegre, contra todo pronóstico, le ganó la final al Barça de Ronaldinho. Y el último que lo consiguió, el último triunfo, el único triunfo de Sudamérica en los últimos 11 años ha sido el de Corinthians contra el Chelsea. Pero bueno, la cosa ha cambiado ya mucho y evidentemente este torneo ahora mismo está predestinado a que lo ganen los europeos un año detrás de otro. Vamos a hablar mucho de la Copa Intercontinental, sobre todo de los primeros años en posteriores vídeos. Os voy a enseñar imágenes de aquel mítico Sao Paulo, que nos maravilló a todos, con Raí, con Toniño Cerezo, que era una maravilla de equipo a mediados de los años 90, como le ganaron al Barça de Johan Cruyff, por ejemplo. Hablaremos de ese Boca, como derrotó al Real Madrid, de aquellas finales míticas de Peñarol, de Nacional, goles historios que se han marcado en estas finales, el gol de Bocini, el gol de Percudani, que le dieron sus dos títulos a Independiente. Vamos a hablar de estos partidos, pero con imágenes. Lo voy a preparar poquito a poquito, iremos haciendo especiales de partidos míticos, y en esos partidos míticos meteremos muchas finales de la Copa Intercontinental, para que nos recreemos en la historia de esta, para mí, preciosa competición. Y bueno, viendo un poquito cómo ha ido la evolución de esto, se me olvidaba, el último escalón después de la Copa Toyota, ya por fin FIFA decide asumir la organización de este torneo. En el año 2000 crea un prototipo de Mundial de Clubes que se juega en Brasil, donde participan ocho equipos, es un prototipo experimental, aún así se discontinúa el Mundial de Clubes, que ya no se vuelve a disputar hasta el año 2005, durante ahí hay cinco años en los que se sigue jugando la Copa Intercontinental, y a partir del año 2005 FIFA ya asume el control, definitivamente participan equipos de todas las confederaciones más un organizador, y con eso se constituye lo que es el actual Mundial de Club, heredero de la vieja Copa Intercontinental o Copa Toyota, como la queráis llamar. Y esa es un poco la evolución de este, insisto, maravilloso torneo. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este repaso que hemos hecho sobre la historia del Mundial de Clubes. Y nada, que insisto, que haremos más cosas de este estilo. No os olvidéis, va a haber más vídeos. Estamos en Navidad, pero aquí no para. Aquí vamos a seguir haciendo vídeos, y si queréis enteraros de todos, la campanita, darle a la campanita. Que me está diciendo mucha gente, pero ¿dónde está la campanita? No sé, tío, búscala. Mi ordenador yo la tengo aquí, pero tú igual la tienes aquí abajo, o aquí. Aquí la debe de tener alguien, no sé. Cualquier sitio debe estar la campanita. Hay gente que la tiene en el ratón. Le da aquí y ya está. Ya tiene la campanita. No sé dónde está la campanita, pero buscarla, le dais, os suscribís, y os van llegando todos los vídeos. Sí que os digo que yo estoy suscrito a un par de canales que le he dado a la campanita y que me está llegando todo de maravilla. ¡De maravilla! Ya os contaré cuáles son mis canales favoritos de YouTube algún día. Y os van a sorprender, porque seguramente que no los esperéis. No tienen nada que ver con el fútbol. Yo en YouTube me dedico a ver otro tipo de cosas. Pero bueno, ya os las cuento otro día. Campanita, suscripción, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!